Hola a las chicas, como están el día de hoy? Espero estén super super bien Para este video les traigo un mini haul y es que una tienda de maquillaje aquí en Cali Me envió unos productitos para que yo probara, estos creo que son réplicas de los productos famosos Que podemos encontrar como en Estados Unidos y partes así Aquí no es tan fácil de conseguirlo, pero si me han gustado muchísimo Este maquillaje que tengo, lo tengo hecho con estos productos Y la verdad es que me gustaron mucho, mucho, mucho y por eso se los quería enseñar, se los quería mostrar Porque la pigmentación es perfecta, parece que fueran, no sé, los originales Aquí va a estar apareciendo lo que es la tienda en Instagram de la página que me mandó o me envió Todos esos productos para que yo los probara y yo se los quiero enseñar a ustedes Porque me encantan muchísimo, permítanme Bueno, vamos a empezar con lo que dice el maquillaje de los ojos Es un maquillaje muy natural, pero es un maquillaje que a mi me gustó mucho Porque es muy muy bonito, disculpen que este pelo siempre está en mi cara Bueno, primero que nada estoy grabando con el celular Mi cámara, aunque no era, bueno, con mi celular no, en realidad con el celular de mi hermana Porque mi celular no tiene memoria, así que, sí, ella me lo prestó Porque mi cámara murió, falleció, ya es momento de comprar otra Y de verdad quería hacer este video y no me quería esperar Vamos a empezar con esto que es la paleta de Kylie Jenner Y así es como se ve Es súper, súper bonita Miren estos colores Y es que, en serio, me gustan muchísimo No sé si me lo pongo Se ve como la luz Ok Me gustan muchísimo Por aquí van a estar apareciendo como los swatch De cada una de estas Y es así Con estas paletas Con esta paleta fue que me hice el maquillaje de ojos Y me gustó mucho, mucho, mucho Porque, o sea, los colores De verdad Los colores son fantásticos Y me enviaron esta, obviamente, con su caja Aquí está También de Kylie me enviaron esta paleta Que es la de la edición de Navidad Esta que es la de edición de Navidad Y los colores son así Esta tiene un espejo gigante Pero los colores son así Y me han gustado muchísimo De verdad Me gustaron Mucho, mucho, mucho Excepto este azul No soy muy amiga De este tono azul No me gustó No pigmenta Pero Una sola sombra En toda la paleta Pues No hace nada Así que Esto Me encantaron Quiero decirles que Estos productos No son como La primera impresión La verdad es que Grabé este video Esta es la tercera vez Y en cada uno de los videos Intenté usar un maquillaje diferente Para poder Ir probando Así que El primero no me salió El segundo Tampoco Y espero por favor Que este sí me salga Vamos con Otro producto De los que usé El día de hoy Y es el iluminador Pero es que Miren Yo no sé que tengo Que últimamente Vamos a usar así Como un foco Y La luz Y brillar Y todo Y me enviaron Estos Productos Estos son los iluminadores De Anastasia Y se ven Algo así Quiero decirles que Esta paleta Como esta de Kaylee Y esta otra de Kaylee Son en cartón Y son Imantadas Si ustedes pueden ver Son de imán Y esta pues no tiene espejo Pero Los iluminadores Son así Son súper Súper hermosos Yo en este momento Tengo este iluminador De aquí Y así es como se ve El O sea Son como Tonos En 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 La pantalla Se ve como Muy fuertes Pero no son Tonos hermosos Este tono de aquí Este es como El más dorado Este tono Mimosa Y En mi piel Queda muy natural Muy bonito Y es algo que me gusta Muchísimo Continuamos con Esta paletita De aquí Que es la Chocolate Bar Y esta paleta Me ha gustado Muchísimo Porque Miren Esta preciosura Miren Esta cosa Tan linda Y hermosa Ah Y quería decirles Disculpen Si Hay un ruido Pero Tengo el aire En este momento Aquí Porque está haciendo Demasiado calor Vamos a bajarle Un poco A ver si suena Menos Pero bueno Esta es la Chocolate Bar Y se ve exactamente Así A mi me ha gustado Muchísimo Chicas Ya la probé De igual forma Hay una sola sombra Que no me gusta Esta paleta Igual que Esta paleta De aquí Esta sombra Azul No pigmenta No sé que tienen Las sombras Azules Pero esta sombra Azul No pigmenta Ya En En los swatches Van a estar Viendo Pero no pigmenta Para nada No sé por qué No lo entiendo Pero bueno No huele He visto reviews O reseñas De otras paletas Y esta no huele Como a A chocolate Que me fuera encantado Que oliera A chocolate Pero no Esta no huele A chocolate Pero tiene tonos Súper bonitos Con esta paleta Uno puede hacer Maquillajes Muy Muy hermosos Tiene tonos De transición Perfectos Para cualquier Tipo de piel Tiene para iluminar Tiene colores Con esto Se puede hacer Como tanto Un maquillaje De día Como un maquillaje De noche Y va a estar Muy muy bien Así que me ha gustado Muchísimo Pasamos a esta paleta De Maybelline Y se ve así Y esta paleta Yo creo que es más Como para usarla De maquillajes Para noche Tiene colores Súper Súper Hermosos Miren este morado Yo soy fan Del morado Así que Me encantó Este morado Está súper Súper lindo Como ven Tenemos dos azules Uno que es más oscuro Que otro Y pigmentan Súper Súper bien Los dos De esta paleta No tengo ninguna Queja Los tonos No hay ningún Tono mate El negro Es casi mate Ve unos Pequeños Destellos Por ahí Pero no son muchos A comparación De los otros Los otros Son más Metálicos Tenemos este dorado Es un poco Es un poco más Amarillo Es perfecto Casi No sé Con esta paleta Siento que podemos Hacer miles Y miles De maquillajes De noche De fiesta O sea Me gustó Muchísimo Está súper Bonita Y está Compacta Como para Tenerla Ahí Y Ahí O sea Me gusta Muchísimo Ok Chicas Y ya para Terminar Les tengo Esta paleta Que es La Naked 3 Y esta paleta Me gustó Muchísimo O sea Es perfecta Para maquillaje De diario Para los que No les gusta Maquillarse Tanto Me parece Súper Súper Bonita Se ve Así Y esta Viene Obviamente Con su Espejo Y trae Las Sombras De esta Manera Y obviamente Trae como El pincel Que me gusta Muchísimo Es un pincel De muy buena Calidad Como pueden Ver ahí Ya lo he Usado Es un pincel Súper Suave Es un pincel Muy 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 Bonito Este Esta paleta Me gusta usarla Más que nada Para maquillaje Diario Maquillaje Para ir al trabajo Y la Para las personas Que no les gusta Maquillarse Como mucho Ni cuando van De fiesta Yo siento Que esta paleta Es perfecta Tiene tanto Tonos Claros Tanto tonos Claros Como tonos Oscuros Que haciendo Un buen manejo De sombras Puede Puede verse Muy muy bonito Y es algo Que me gustó Mucho Como les digo La brocha Está súper 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 Suavecita Y es algo Que me gusta Muchísimo No pica O sea No No te Chusa La cara Cuando la estás Usando Así que Me gustó Muchísimo Ok chicas Esto fue todo Por hoy Espero les haya gustado Este video Recuerden Por aquí Están Las redes sociales De la tienda Donde pueden Conseguir Todos esos Productitos Y por aquí Van a estar Apareciendo Mis redes sociales Para que ustedes Me sigan Compartan Conmigo Si les gustó O no les gustó Que videos Quieren ver Y todo eso Si quieren ver Este tutorial O el tutorial A este maquillaje Déjenmelo en los comentarios Y yo con mucho gusto Lo grabaré Para ustedes No sé si ustedes Lo vean Yo siento Que ustedes Ven el delineador Negro Pero el delineador Es azul Es azul Ok chicas Espero les haya gustado Nos vemos En el próximo video No olviden Suscribirte En la partecita De abajo Donde dice Suscribirte Darle manito arriba Si te gustó El video Comentar Si quieren más videos Como este O que video Les gustaría ver Para la próxima semana Un beso Gigante Para todas ustedes Nos vemos En una semanita O en un próximo video O en un próximo video